Como parte de su propuesta para regresar la tranquilidad a Nayarit, el candidato de la alianza PRI-Partido Verde y Panal, Roberto Sandoval, reiteró que como gobernador del Estado, una de sus primeras acciones será retirar el CFRES o el rincón para convertirlo en un centro de readaptación social que sea administrado por el Estado. Finalidad, por lo que el gobierno del PRI lo construyó, pero el gobierno del PAN, también llamado del cambio, decidió transformarlo en un centro para recluir reos de alta peligrosidad y que ahora planea convertirlo en el penal federal más grande de Latinoamérica. Estamos nosotros buscando que se recomponga el origen de la construcción del CFRES o el rincón, que era hacer eso, era para centro de readaptación social del Estado. Y anuncio, Roberto Sandoval, que como gobernador la primera acción es evitar, negar y estar enfrentando que ni un preso más y hacer el proceso para que se vuelva a ser estatal y el ser eso, el de readaptación, que se utilice para dar al fondo federal y que construyen en otro lado, porque queremos tranquilidad en Nayarit. Pese a que el gobierno federal destina mayores recursos a los estados que cuentan con un CFRES o Roberto Sandoval, expresó que la tranquilidad de los nayaritas no está en venta y que lo más importante es tener un Estado seguro. Lo más importante es la tranquilidad. Yo no vendo la tranquilidad por ningún beneficio del gobierno federal. ¿Quién nos va a mandar más beneficios para tener más precios? Mejor que no nos manden beneficios, pero queremos tener un pueblo tranquilo, en paz. El abanderado de la coalición Nayarit Nos Une indicó que con la fuerza de la gente estas propuestas serán una realidad y que el próximo 19 de septiembre con el gobierno de Roberto Sandoval, Nayarit recuperará la tranquilidad. Con la fuerza de la gente, Roberto Sandoval, candidato a gobernador. Nayarit Nos Une.